Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, descubre como decorar tus uñas de forma fácil en tu propio hogar. Una mujer con las manos arregladas transmite elegancia y estilo. Si quieres tener tus manos siempre perfectas sin tener que gastar más en un salón de belleza, sigue los siguientes consejos. En los últimos años, el tema del diseño de uñas ha cobrado importancia. Se han impuesto tendencias de cómo pintarlas, qué forma darles, entre otras. Todo comenzó con la moda de usar cada uña de diferentes colores, hoy en día se crean maravillas con las pinturas. Esto ha dado lugar a variadas técnicas que crean resultados increíbles. ¿Qué necesitas para decorar tus uñas en casa? Tendemos a creer que una buena manicura es solamente aquella con la que salimos de un salón de belleza. Sin embargo, en tu propia casa puedes crear diseños hermosos y obtener un resultado espectacular para tus uñas. Además de mucha creatividad, necesitarás los siguientes implementos. 1. Lápices. Puedes usar lápices punteadores que son especialmente fabricados para diseño de uñas. También, puedes utilizar lápices normales, polígrafos o cualquier otro objeto circular fino. Igualmente, puedes hacer los tuyos clavándole a la goma un alfiler. De esta forma podrás hacer runares perfectos a tu manicura. 2. Látex líquido. Este producto se ha vuelto un boom en la decoración de uñas. Te da libertad para experimentar con las pinturas, sin hacer un desastre. El látex líquido se usa para bordear la cutícula y los extremos de la uña, evitando el uso quita esmaltes. Es muy usado para diseños con esponja o bien con sellos. 3. Tiritas. Estas famosas tiritas de colores son excelentes cuando quieres hacer un diseño geométrico. Son perfectas para ayudarte a crear líneas definidas y la famosa uña francesa. Y no es necesario retirarla. Si así lo deseas, una alternativa a estas tiritas es usar cinta adhesiva o masking tape. Te ayudará de igual modo a delimitar bien la zona que vas a pintar y así crear diseños geométricos fantásticos. 4. Pincel fino. Esta herramienta es esencial para crear diseños a mano libre en las uñas. Estos pinceles ya los venden en tiendas, pero puedes hacerlo de la brocha de un esmalte o de un pincel cualquiera. Lo que debes hacer es cortarle varias hebras hasta que el centro quede delgado. 5. Sello para uñas. Este es el milagro del diseño de uñas. Estos sellos para uñas permiten plasmar variedad de diseños de manera fácil y cómoda. Por supuesto, necesitas un poco de práctica para usarlos correctamente. Una vez que te haces hábil trabajando con ellos, usarlos te ahorrará mucho tiempo y varias idas al salón de belleza. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!